Puedo despacito, deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Firma las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero ver bailar tu pelo, quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Cause I believe we can fly now Spread your wings and kiss the sky Yeah, I believe we can fly now Spread your wings, we might as hard So we can kiss the sky